¿Sabéis qué es esto? Esto es un anacardo. Bueno, en realidad son tres anacardos. ¿Y qué es un anacardo? Pues un anacardo es un fruto que tiene esta forma tan curiosa que el nombre, por cierto, el nombre de anacardo se lo dio un señor llamado Tebet, que lo llamó anacardo, que quiere decir, pues, corazón invertido. Es como un corazón así raro, eso dijo él. Pero la curiosidad también del anacardo es que es una planta que produce un fruto seco y un fruto también carnoso. Distintos, los dos son comestibles. Tiene distintos nombres. Pero, aparte de tener muchas propiedades, resulta que tiene muchos ácidos grasos. Tantos que si algún día os quedárais sin luz, podríais encender un anacardo y el anacardo, como veis aquí, pues, mantendría la llama como si fuera una vela. ¿Y cuánto tiempo dura esto? Pues un montón. Porque tiene cantidad de propiedades y, en este caso, cantidad de ácidos grasos, pero de los buenos, ¿eh? Pues nada. Anacardo, marañón, cojote, manzana de acajú, merey, ciruela dorada. Tiene muchos nombres, muchos nombres. Y poco más. ¿Y cuánto dura esto? Pues un montón. Probadlo, porque yo el vídeo lo voy a acabar ya. No me voy a tirar aquí hasta que se apague el anacardo. Pero bueno, alala, aquí está la comprobación. A comer anacardos, que son muy beneficiosos.